La tripulación de cabina Nos complace informarles que pueden hacer uso de sus dispositivos electrónicos hasta la llegada manténdolos en modo avión. En consecuencia, todos los sistemas de emisión y recepción de datos tales como datos móviles y wifi deberán permanecer desactivados. Por motivos de seguridad, siempre que las señales de cinturón existen iluminados, los dispositivos voluminosos tales como los ordenadores portátiles deberán permanecer apagados y guardados en el compartimento superior o bajo el asiento delantero. Asimismo, siempre que las señales luminosas de prohibido el uso de dispositivos electrónicos se encuentren encendidas, todos los dispositivos electrónicos, sin excepción, deberán permanecer apagados y guardados. Ahora, por favor, abrúchense el cinturón de seguridad. Comprueben que su equipaje de mano está correctamente estibado. Sus aparatos electrónicos están desenchufados. El respaldo del asiento está en posición vertical, los reposarrados bajados, la presión de la subida y su mesa plegada. Le recordamos que debe cumplir con las señales, pictogramas e instrucciones de la tripulación. Gracias por volar con Iberia Express. Buen vuelo. Hello, good morning. My name is Aroa Fernández, departure of this flight to Lanzarote. The flight line will be 2 hours and 20 minutes. We would like to give a special welcome to Iberia Plus and One World members. Captain Alfredo, where is now the clear at your service and how do you have a place on flight. We are pleased to informe that you may use portable electronic devices for the entire duration of the flight provided again in flight mode. Any device that describes or transmits data via mobile data or Wi-Fi must have this version of the list turn off. For certain reasons, whenever the signal sign is switched on, large items such as lapid computers must be switched off and stove away safely in the overhead compartment or under the city front of you. Whenever the note personal electronic device is sign is illuminated, all electronic devices are remain turn off and safely stove away. Now, please check that your seatbelt is fast and your hand luggage is stove correctly. Electronic devices are unplugged. Your seat is in a right position, arms are down, the window is open and your tilt table is folded away. We remind you for your safety to follow all signals and stresses given by the field. Thank you for flying with Iberia Express. Have a good flight. During the security demonstration, the use of electronic devices is not allowed to be used. We pray for you to pay attention. In line with safety protocols, we shall now inform you of the procedures to be followed during this flight. During the safety demonstration, the use of headphones or electronic devices is not allowed. Please give us your full attention. El cinturón de seguridad debe permanecer abrochado siempre que la señal luminosa de cinturones esté encendida. Se abrocha y desabrocha como les estamos mostrando. En caso de tener que realizar una evacuación, se iluminarían los senderos fluorescentes del suelo guiándoles hacia las salidas de emergencia. Si esto ocurriera, abandonen el avión dejando su equipaje de mano a bordo. Should an emergency evacuation become necessary, floor-level lighting will illuminate and direct you to the exit. Should this occur, please leave all hand luggage on board. Observen que en este avión hay 10 salidas de emergencia. Dos puertas en la parte delantera de la cabina, cuatro puertas en la parte posterior y cuatro ventanas de emergencia sobre las alas. Todas estas salidas están claramente señalizadas por los pictogramas verdes. Los chalecos salvavidas están situados debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben extraerse a menos que se lo indique la tripulación. Para su colocación, introduzca la cabeza por la abertura, pase la cinta alrededor de la cintura, abroche en el cierre delantero y tire del extremo para ajustarlo. Para inflarlo, se tira fuertemente del tirador rojo de plástico delantero, pero nunca dentro del avión. En caso necesario, el chaleco también puede inflarse soplando por el tubo lateral. En caso de pérdida de presión de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren fuertemente de la máscara, colóquenla sobre nariz y boca y respiren con normalidad. Si usan mascarilla sanitaria, deben retirársela antes de utilizar la mascarilla de oxígeno. Por motivos de seguridad, deben colocarse la mascarilla de oxígeno en primer lugar antes de ayudar a otras personas. En el bolsillo frente a sus asientos encontrarán las instrucciones de seguridad, donde se incluyen las restricciones y política de uso de los dispositivos electrónicos a bordo en las diferentes fases del vuelo. Es importante leerlo atentamente antes del despegue. Por favor, consúltenos si tienen cualquier duda. Les agradecemos la atención prestada y esperamos que disfruten del vuelo. Si tienes alguna pregunta, por favor, no hesite a contactarnos. Gracias por su atención y disfruten el vuelo. ¿Para la canción del Teico? ¿No tienes una del Teico? Sí, aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ha sido un placer acompañarlos durante el vuelo y esperamos que sigan disfrutando con nosotros. Gracias por volar con el Vila Express. Gracias.